tenemos un lado del rostro más expresivo que el otro así seríamos si tuviéramos el lado derecho de la cara igual que el izquierdo esa intención es la que buscaba un fotógrafo estadounidense que ha captado 10 fotos frontales de diversas personas y las ha modificado utilizando para formar una sola imagen la zona derecha de la cara y en otra imagen distinta a la zona izquierda los resultados son increíbles 1 en el caso de esta chica podemos apreciar claramente las diferencias tanto en ojos como labios que tiene un significado importante a la hora de valorar una foto tan cercana y que intenta reflejar expresividad 2 aquí cuesta mucho ver las diferencias entre la imagen que representa la zona izquierda de la cara y la que representa la derecha los ojos de nuevo vuelven a ser los que denotan otro aspecto en las personas 3 el encargado de realizar este proyecto es el fotógrafo estadounidense de 32 años Alex John Bay me sorprendieron las mínimas pero innegables diferencias entre las dos zonas del rostro humano señaló tras realizar este experimento 4 Beck explica tras su estudio que hay un lado de la cara que carga más expresión que el otro eso se debe principalmente señala a que existe una evidente falta de control en el que domina una por encima de la otra eliminando de protagonismo a la zona 5 ¿y las fotos originales? ¿dónde están? el fotógrafo decidió no incluir una tercera imagen con la apariencia real de las personas, ya que su objetivo no era mostrar la imagen real sino la realidad que cada uno quiere ofrecer 6 Si hubiera incluido la imagen real de cada persona la gente probablemente no se hubiera fijado tanto en el cambio entre uno y otro lado de la cara sino que hubiera hecho la distinción global entre las dos, en ningún caso por separado, explicaba Alex John Bay 7 dependiendo de la zona del rostro en la que nos estemos fijando, podemos comprobar más y más diferencias este último caso se podría salvar del estudio ya que la chica prácticamente es igual en una foto que en la otra 8 esa nula expresividad que nos da en muchos de los casos la zona izquierda del rostro hace que este hombre parezca bizco en la imagen que se formaría con esa parte de su cara sin embargo, en la derecha vemos como tiene unas acciones totalmente normalizadas 9 mucha gente pone en duda que las dos imágenes sean de la misma personas por ejemplo, esta última ¿Acaso no veis una clara diferencia en el cuello? ¿O en sus mofletes? incluso la cara parece ser mucho más ancha en la parte derecha que en la izquierda en este caso, este señor si que podría decir que la cámara le quiere eso si, siempre que le enfoque desde el lado derecho que le quitaría unos cuantos kilos 10 ¿Y esa barba hipster? es una cara cualquiera con la barba del gran Sergio Rodríguez. ambas definiciones podrían ser adecuadas. lo que está claro es que es uno de los ejemplos más significativos ya que tanto en la propia barba como en los ojos tenemos bastantes diferencias. Y después de todos estos ejemplos, ¿cuál es vuestro mejor perfil? Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.